Nada más aterrizar en Madrid, David De Gea acudió veloz a casa de su chica Edurne. Un gesto que demuestra que a la cantante no le han afectado en absoluto las noticias publicadas recientemente sobre el portero. Y la historia se repite. Hace justo dos años, De Gea llegaba del Mundial de Brasil, donde la roja cayó eliminada en la primera fase. Y lo primero que hizo fue correr en brazos de su chica. Ahora tampoco el portero pasa por su mejor momento. Su supuesta implicación en un caso de abusos sexuales y su criticada actuación en la Eurocopa lo hacen estar en el punto de mira. Por eso De Gea no ha tardado en refugiarse en los brazos de su chica, que seguro es el mejor de los apoyos.